Por esta época decembrina, en donde se hacen mayores compras, diligencias bancarias, transacciones comerciales y negocios en línea, se hace necesario hacer un llamado de atención a la ciudadanía para evitar que usuarios del sistema financiero y la comunidad en general sean víctimas de hurtos o estafa. Por tal razón, estas son las recomendaciones que entrega la Policía en la región del Magdalena Medio. Si va a retirar grandes sumas de dinero, no olviden solicitar el acompañamiento gratuito de la Policía Nacional a través de la línea 123. Durante las compras navideñas, evite llevar altas sumas de dinero y no descuide sus elementos personales. En cajeros automáticos, busque uno en zonas que brinden mayor seguridad, verifique que no contenga elementos extraños y no reciba la ayuda de terceros. En esta Navidad, Mi Familia es Colombia. Así ha denominado la Policía esta campaña que advierte puntualmente en los errores más comunes a la hora de caer incautamente ante los ladrones. No preste su tarjeta ni revele su clave de transacción. En lo posible, vaya acompañado de una persona de su entera confianza. En los bancos o entidades financieras, observe quién está a su alrededor y solo entregue su dinero a los cajeros autorizados. En lo posible, se recomienda hacer compras con tarjetas, evitando llevar consigo grandes sumas de dinero. En caso de realizar compras por Internet, verifique que las plataformas sean confiables. Ingrese directamente a las páginas y no a través de links. Utilice una red Wi-Fi o una conexión segura. Ante grandes o inusuales promociones, haga la respectiva verificación antes de realizar su compra. Evite caer en una estafa. Recuerden que en esta época la discreción y la precaución son las mejores herramientas a la hora de proteger nuestros intereses. Apóyese siempre con la policía. La línea 123 está habilitada para brindarle ayuda.